Observen que cada frase tiene su contexto con propósito. No hay que ganarla la carrera, sino mantenerla. Y ahora voy a poner una segunda verdad que es una batalla. Y pueden ir a Ecclesiastes 4, el texto que pusimos como lema, y que Sergio buscó una foto tan linda ahí para la tapa de esas dos sillas en esos árboles. Perdón, me equivoqué, una batalla a enfrentar esos dos árboles con esas dos sillas. Y en Ecclesiastes 4 vamos a hablar de este tema, una batalla a enfrentar. Y vamos entonces a hablar algo de los roles, ya que tenemos esta oportunidad. Ecclesiastes capítulo 4, el verso 9, dice, Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, y lo pone entre signos de admiración. Dice, qué lástima por la persona sola, porque dice, cuando él cayere, dice, no habrá segundo que lo levante. También dice el verso 11, Ecclesiastes 4, Si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Pero preguntan, ¿cómo se calentará uno solo? Es imposible. Y en último lugar, si alguno lucho prevalece contra uno, dos le resisten, y un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, cuando puse una batalla a enfrentar, uno dice, Sí, sí, mi matrimonio es una batalla continua. No, no, no es una batalla entre ustedes. El matrimonio y la vida que nos es propuesta es una dura batalla que tenemos que enfrentar. El matrimonio, criar hijos es una batalla, es una batalla durísima. Atender un hogar, una casa, llevarla adelante, es una batalla durísima. Criar hijos es una batalla durísima. Administrar el dinero es una batalla durísima, pero es una batalla muy grande y la debemos enfrentar. Y la clave es enfrentarla juntos. Mejor son dos que uno. Una cosa interesante, hay una frase muy linda que dice, lo más importante, voy a poner lo más importante, es, y ahora lo voy a agrandar, pensar juntos, no igual. No es lo más importante pensar igual, sino pensar juntos. Nuestro gran problema en el matrimonio es que no entendemos que Dios nos hizo diferentes. En Génesis, él declaró que al principio Dios los hizo varón y hembra. Dos sexos distintos. Un solo ser humano creado del polvo de la tierra, por eso Eva no fue creada del polvo de la tierra, sino tomada de Adán. Pero son dos sexos distintos. No hay un tercer sexo, ese es un pecado, una desviación. Pero cuando él dijo el hombre y la mujer, los creó con un enfoque distinto, con cuerpos distintos, con el tono de voz distinto, la suavidad de la piel distinta. Esa diferencia no es un defecto, es una bendición que nos hace uno complemento del otro. Entonces, los problemas de la vida es porque me escaso y veo que es diferente que es mi esposa a mí. Pero es porque somos diferentes y estamos juntos. La diferencia es enorme físicamente, emocionalmente, en la manera de enfrentar la vida. Por ejemplo, algunas ilustraciones. La mujer tiene una percepción emocional de la vida. Los hombres son más racional. Entonces, la mujer mira y percibe cosas que el hombre no ve. Por eso los hombres no nos damos cuenta de muchas cosas. La mujer la percibe más rápido. Por eso la mujer va más al detalle. El hombre generaliza. Si hay un casamiento, y yo voy al casamiento, y mi esposa no fue, y llego a mi casa y me dice ¿cómo fue el casamiento? Yo le diría, lindo. La novia, de blanco. La comida, rica. Ya está. Está bien. Para mí está bien. Y para los hombres está bien. Si fuera al revés, si fue la esposa, y el hombre está en la casa, y le dice ¿cómo fue el casamiento? Y yo empiezo a decir, ay, mirá, empezó a tal hora, la novia estaba de blanco, el predicador traje azul, una corbata roja, el pelo así. Y dos horas después sigue contando la mujer, ¿no? Claro, porque va mirando y mirando, pero mira los detalles. Es como mirar las fotos. ¿No te pusiste a mirar fotos? Ahora son todas digitales las fotos, perdón, ¿no? Pero en tu época, y en la mía, eran de papel las fotos. ¿Se acuerdan? O son todos jóvenes acá. Y cuando mirás el álbum de fotos, el hombre dice, a ver, oh, ya está, y la miraste todo. La mujer dice, este está cinco, diez minutos, la otra, porque mira el detalle. No es un defecto, es fantástico, somos diferentes. Y esa diferencia nos hace, juntos, un equipo increíble. Mi esposa y yo juntos somos un increíble equipo, tu esposa y vos, vos y tu esposo, son un increíble equipo cuando están juntos. Vamos a elegir una casa, yo elijo las paredes, veo la humedad, veo los techos, veo la construcción, mi esposa ve los colores, ve el color del piso, ve los árboles, la escuela que está cerca. Juntos, somos fantásticos. Nos complementamos de una manera especial. Ella ve cosas que yo no veo, tal vez mi esposa se da cuenta de alguien que se va a poner de novio porque miró una mirada que yo no me di cuenta. Yo me doy cuenta cuando se casaron y tuvieron tres hijos. ¿Ves? Ese es el problema. ¿Cuántos hombres, ahora las mujeres hoy me van a amar, mirá, cuando diga esto, ¿cuántos hombres se equivocaron por no escuchar a su esposa? ¿Vieron como ya me quieren? Y porque el hombre es todo, dice, bueno, no hay que querer. No hay que querer. No exageremos. No exageremos. Bueno, pero cuando el hombre dice, tengo el gran negocio y ella dice, mirá, ese es socio, me parece que no, es buen muchacho, pero yo lo vi con Antifa con un revólver. No, pero es de juguete. No, no. Bueno, entonces, el problema, ¿sabés cuál es? Es que hemos peleado entre nosotros. La batalla enfrentar es con con criar a los hijos, con educarlos, con administrar el dinero, con llevar adelante el hogar. Es una batalla, pero mejor juntos. No necesitamos pensar igual, necesitamos pensar juntos. Cuando Dios hizo a Eva, es muy importante este concepto. Él dijo diez veces en Génesis 1 y 2 que todo lo que había creado era bueno. Vio el sol y dijo, bueno, vio la tierra, es bueno, los animales, es bueno. Cuando vio al hombre dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Dios declaró que la soledad del hombre no era bueno. Dios declaró que el hombre tenía un problema. El hombre ya sabía de ese problema, ¿no? Porque miraba la paloma y el palomo y el zoro. El elefante y el elefante y el zoro. La jirafa y el jirafa y el zoro. Era un problema. Dice, ¿con quién salgo? La jirafa me quedaba antes, el elefante me quedaba. De repente Dios le dijo haré ayuda idónea para él. El hombre le ha dicho amén. Le salió. ¿No? Se durmió que despertar, ¿no? Miró y dijo, mami. Y usted, señorita, tu esposa. Y usted, señora, tu suegra. Y esa parte no estaba. Escuchá bien. Dios dijo que no es buena la soledad del hombre. Y sabés, los verbos en hebreo son muy importantes. No tengo tiempo. Ustedes recuerdan. Dice que Dios hizo a la mujer. El texto en hebreo quiere decir que Dios personalmente la construyó y la trajo al hombre. Dios le trajo la mujer al hombre. Fue el protagonismo de Dios, de lo más importante, el matrimonio y el hogar. El ataque de Satanás es al matrimonio. El ataque de Satanás es al, no a la iglesia, ataca al matrimonio para destruir la iglesia. Si él destruye tu matrimonio, destruye tus hijos, destruye tus nietos, destruye tu futuro, destruye tu iglesia. El ataque más grande del diablo es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Estén un buen matrimonio. La tontenía más grande cuando el padre dice no, seguimos juntos por los hijos. No. Lo más importante que puedo hacer por mis hijos es amar a mi esposa. Lo más importante que mi esposa puede hacer por nuestros tres hijos es amarme a mí. Nuestros hijos van a crecer queriendo tener un matrimonio y un hogar porque Dios creó el hogar y el matrimonio. es la esencia de todo. Crees una gran y maravillosa iglesia. Tengan buenos matrimonios, buenas familias, que vean los hijos y que se inspiren. Dios lo creó. Personalmente, Él hizo al hombre y la mujer y los hizo diferentes ¿para qué? Para que se complementen. Cuando Él dijo le haré ayuda, por eso estoy explicando lo de Génesis, idónea, tenía que ver con el capítulo anterior. En el capítulo anterior Dios creó al hombre y le dio tareas. No le dio para que descanse. Le dijo fructifiquen, multipliquen, llenen y sojujen la tierra. Las cuatro cosas. Pero no podía solo. Le hizo a la mujer porque había un grado de ineptitud en el hombre y necesitaba de la aptitud de la mujer para hacer el complemento. Le gustó eso a las mujeres, ¿no? Ineptitud en el hombre. No se conformen que yo voy a hablar duro a las mujeres. Pero necesitaba. Ahora mirá, ¿qué es lo que Dios quiere? Que enfrentemos la vida juntos. Hemos pasado, lo estoy personalizando, demasiado tiempo discutiendo con mi esposa. No tengo por qué pasarme toda la vida cuando la lucha es con otro, no entre nosotros. Y lo más que necesito era mi esposa y mi esposa de mí. Eclesiastes dice, mejor son dos que uno. Y da explicaciones. Primero, tiene mejor paga de su trabajo. En segundo lugar, dice, si uno cae, el otro lo levanta. Y hay del solo. Vos tenés problemas en la vida. Esto lo digo muchos matrimonios personalmente y parece que no quieren oírlo o entenderlo. La respuesta a los problemas de tu vida es tu esposa. Muchos problemas de tu vida la respuesta a tus problemas es tu esposo. No, mi esposo no me entiende, no me comprende. Intentalo, enfocalo, miralo, hablalo. No, no, es la respuesta. Mirar la vida tal vez como él te está ayudando. Escuchar decir, vos no, mi esposa se quedó afuera. No, contale a tu esposa. Me he sentado con tanto matrimonio diciéndole, mirá, si hay alguien que pueda ayudar a tu esposa, sos vos. Si hay alguien que pueda ayudar a tu marido, sos vos. Es increíble. Muchas mujeres no logran saber lo que pueden producir en la vida del marido. Y es notable porque no hay una mujer, no hay una mujer que quiera tener un marido dominado, pero hacen todo lo posible para dominarlo. Es una contradicción. Pero es porque nos debemos complementar, no estamos compitiendo en la vida, no estamos viendo quién es mejor en la vida. Y si querés verlo, sabelo. Tu cónyuge es mejor que vos. Porque yo conozco tanto de mis pecados y tanta miseria en mi vida que qué menos que declarar que ella es mejor que yo. Cuando vamos entendiendo estos conceptos de que Dios lo cree y nos vamos complementando, podemos enfrentar la batalla. Susrayaste, hay del solo. Hay matrimonios hoy duermen juntos, comen juntos, pero están solos. Hay del solo, es la repetición de lo que Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No te conviene la soledad en tu vida, no debes permitirlo. ¿Qué pusiste? ¿Una pared para que no te hiera más? Estás a esa pared que te protege, te aísla. No es bueno estar solo en la vida. Después dice, y si dos duermen juntos y calentarán, ahora la vida es fantástica, ¿no? porque pone y dice, miren, siempre en el matrimonio hay uno con los pies fríos, es así. Y vos estás calentito en la cama y viene una noche de invierno, está nevando en Nueva York, nieve 10.000 pulgadas, ahí viene, y viene y me mete con los pies fríos y te lo pone como una plancha sobre la cama. Pero se calienta. Yo decía, ay, sos una, dale fanzillo de tu fita ahí. Pero claro, porque nos necesitamos. Y por último, verso 12, y dice, y si alguno pelea, dos le resisten. Los hijos te agotan. Yo no sé cómo podría criar a mis hijos y mi esposa y mi esposa. Sin mí, nos necesitamos. ¿Cómo podemos enfrentar problemas económicos? Nos necesitamos. A veces necesito tanto la palabra de mi esposa, el consejo, porque no puedo ciertas situaciones. Y ella no puede, y viene y me busca, y a veces uno es incapaz de darle la ayuda, pero estamos juntos. Juntos para ir a un doctor, juntos para crear los hijos, juntos para enfrentar la vida, ya sé. Me está diciendo, y, pero mi esposa, mi esposa no está, bueno, estamos acá para cambiar eso. Estamos acá para no lavarnos las manos y hacernos cargo de nuestra parte en el hogar, de lo que Dios quiere. Pero el principio es que la batalla la tenemos que enfrentar juntos. Y el cordón de tres dobleces involucra la presencia de Dios, el tercer doblez que hace que el cordón no se rompa. Ahora vamos a ampliar este concepto de juntos. Y vamos a mencionar algo breve sobre los roles que es muy interesante. Dios ha dado una necesidad en la mujer, voy a poner aquí mujer y aquí el hombre, y es una necesidad distinta que involucra una respuesta distinta. Si tengo que usar una palabra para involucrar la idea de necesidad básica de la mujer, diría seguridad. La mujer necesita sentirse segura. Seguridad de que el hombre la ama, seguridad económica de que va a tener el dinero para la vida, seguridad de protección, seguridad. Toda la vida la mujer está buscando en esencia, hay muchas más palabras, seguridad. Dios te creó como eso. En ese grado de cierta fragilidad, preciosa fragilidad de la mujer como una rosa delicada y suave para que seas protegida y cuidada. El hombre, por otro lado, la necesidad básica es de significado. entonces el hombre necesita significado. El hombre necesita una montaña escalar, una casa a construir, una guerra que ganar, una lucha conquistada y decir, pero él es su trabajo, ama su carro, porque está incorporado el significado. Yo necesito significado para la vida como hombre, por eso me ha dado un liderazgo que está basado en mi esencia de hombre. Por eso el sexo tiene tanto que ver con esto, vamos a ver a la tarde, el hombre produce tres millones de espermatozoides por día. La energía sexual tiene que ver con este liderazgo al que fuimos llamados en distintas áreas. No importa lo que el mundo trastoque, es como Dios nos creó y es como Dios nos ha generado. Ahora, la mujer está buscando seguridad y el hombre es significado. Es un resumen de cómo Dios nos ha armado. Entonces, él dice, bueno, es simple, el hombre y la mujer tienen dos necesidades distintas, entonces, la responsabilidad ahora del hombre, entonces voy a poner aquí, vamos a poner responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer tienen que ver con esta necesidad. Y al hombre le voy a poner la responsabilidad de amar. ¿Por qué? Porque la mujer necesita seguridad. Ahora, vos decís, no, pará, acá están las cosas mal. Bueno, vamos un momento a Efesios capítulo 5 y voy a mirar algo ahí que tenemos mal, mal entendido. ¿Saben lo que me pasa? Vamos a algún retiro y alguien dice, no hablen más de Efesios 5 porque ya lo hemos hablado mucho. Me parece que lo han entendido mal en general. Tenemos que leer bien lo que Efesios 5 dice. dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia, verso 24 de Efesios 5 estoy leyendo, está sujeta a Cristo así también las casadas la estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Observen, Dios no dice que el hombre debe dice que el hombre es cabeza del hogar pero no dice que el hombre debe cabecear a la esposa. Dice que debe amar. El versículo 25 la palabra amar es un verbo imperativo que quiere decir que es una orden. Dios me ordena amar. Él me dice Marcelo vos ya sos el líder del hogar ya sos la cabeza del hogar pero tu tarea es liderar por amor. No lidero diciendo yo soy el hombre y me haces caso. No puedo liderar aunque mi naturaleza me dice me haces caso y viví la vida que quiero. Hay hombres que hemos llevado a nuestras esposas a extremos por un machismo pecaminoso que solo ha ensuciado y arruinado la vida obligándole a algo que no es el propósito de Dios. Y vamos a Efesios 5 te tenés que sujetar. Bueno ojalá que nunca se lo digas a tu esposa porque vas a terminar mal. No sé en qué punto va a terminar pero nunca podemos exigir eso. Dios no nos pide a nosotros que exijamos sino que amemos. La orden es amar para liderar. Cuando un hombre va liderando por amor la mujer quiere ser liderada. Necesita ser liderada porque la base del liderazgo no solo está en que Dios ya puso al hombre como cabeza sino que es un liderazgo de amor. Mi problema como hombre es que mi naturaleza pecaminosa quiere tener un liderazgo por tiranía. Quiere obligar a llevar a las personas y cuando hablamos de amor significa algo que los hombres no queremos dedicar es tiempo. O sea para nosotros es más fácil dar una orden que sentarnos y hablar y comprender y amar ¿saben? Liderazgo significa dedicar tiempo cariño paciencia comprensión que los hombres parece que no tenemos y no queremos tener y es un grave problema porque Dios todavía nos manda amar a nuestras mujeres y nos manda amarlas como Cristo como a la iglesia y después dice que la debemos santificar a la mujer en el lavamiento del agua por la palabra debemos ayudarla por la palabra o sea liderarla desde lo espiritual y después dice nadie descuida su propio cuerpo bueno así debemos cuidar a nuestras esposas como cuidamos nuestro propio cuerpo Dios me ha llamado a mí a suplir necesidades de mi esposa por un liderazgo de amor ahora vamos a ampliar el concepto pero a la mujer le dice en el verso 24 y en el 22 que esté sujeta a su marido yo voy a poner la palabra sujetar pero voy a agregar una palabra aquí también que es respeto vamos a poner pero la palabra sujeción la palabra sujeción es lo que va a ayudar al hombre a tener significado pero lo que pasa es que esta palabra asusta a las mujeres porque da la idea de que va este haciendo a la mujer esclava la mujer no tiene un papel de esclavitud la sumisión es una responsabilidad de todos verso 21 someteos unos a otros en el temor a Dios todos debemos estar sumisos sumisos a Dios los hijos a los padres los siervos a los amos las esposas a los esposos los esposos a las autoridades sumisión es terreno de todos pero la mujer le ha dado el lugar de sumisión y lo terrible es que la mujer es enfrentada con este verso 24 donde dice así también las casadas lo estén a sus maridos en todo las mujeres quieren modificar esto y decir solo cuando hace bien las cosas no tenés que seguirlo en todo la mujer es fácil las opciones que tiene tiene la opción de empacarse y decir no voy no quiero no te sigo y le hace una guerra abierta solo va a dividir el hogar tiene la segunda terrible opción te sigo pero con esa cara de que no te quiero seguir y estoy esperando que fracases para decir esas tres maravillosas palabras te lo dije tomá o viste que es chiquito pero también golpea ninguna de las dos opciones es correcta tenés la última seguimos ahora no no entendés mi marido mete la pata más se arruinan las cosas bueno bienvenido al club los hombres nos equivocamos pero el problema es que vos no estás sujeto a él sujeto al señor el señor está sobre tu marido proverbio 21 1 como las aguas van al repartimiento de las aguas así el corazón del rey en la mano de Jehová está donde quiere lo inclina si yo tengo mi niña en la escuela y tengo un problema con el maestro pero soy mi papá es el director de la escuela yo no tengo problema con el maestro porque voy al director vos podés ir a Dios cuando vos hablás con Dios Dios te va a cambiar a vos o lo va a cambiar a tu marido o te va a dar una oportunidad de hablar las cosas nuevamente saben no sé si un poco en broma o un poco en serio me dice mi esposa algo que me da miedo a veces mirá que se lo digo a Dios ojo que se lo viste como cuando vos tenías un hermano grande que decía no te metas conmigo que tengo un hermano grande de bigote en mi país decía de bigote como que era grande y era así como que te va a pegar porque tiene bigote decíselo a Dios decime mi querida hermana vos te crees que Dios no te va a amar y no te cuida más que tu marido es una cuestión con Dios y te aseguro que Dios escucha tu oración y que Dios cambia al necio de tu marido a veces somos muy necios los hombres y Dios nos da duro pero tu tarea no es ser el Espíritu Santo en la vida de tu marido no estás llamada a cambiar a tu marido no estás llamada a corregir a tu marido si yo en dos golpes lo voy a arreglar a este lo voy a poner en periodo no estás llamada a eso nos estamos ayudando la batalla a enfrentar es dura y juntos nos necesitamos y esta sujeción es en todo porque Dios está de por medio cuidándonos y protegiéndonos ahora es duro para el hombre amar es duro para la mujer sujetarse pero es lo que Dios quiere es lo que Dios desea ahora ustedes tienen que observar algo en Efesios capítulo 5 hay un tema muy interesante que es entre la autoridad y la sujeción entonces él da varias relaciones por ejemplo en Efesios 5 que leímos pone al hombre y la mujer después en Efesios 6 pone a los padres y a los hijos los padres en autoridad y los hijos sujetándose obedeciendo y honrando en Efesios 6 9 pone a los amos y a los siervos a cada uno que está en sujeción vamos a poner sujeción le habla primero porque es el lado más difícil en un sentido y le da una motivación especial por ejemplo en Efesios 5 22 dice que debemos deben sujetarse como al Señor o sea la idea es que como Cristo perdón las casas estén sujetas como al Señor como Cristo la motivación es Cristo luego cuando le habla a los hijos dice Efesios 6 1 hijos obedeced en el Señor porque hay hijos que tienen padres no creyentes o padres creyentes que son un desastre y la obediencia es igual es en el Señor y a los siervos en el verso 5 Efesios 5 le dice sirviendo a Cristo en Alamo siempre la motivación es Dios porque esta área no es fácil ahora que no sea fácil no quiere decir que es lo que Dios quiere miren la vida es una línea así entonces en esta línea hay dos partes alguien siempre está en autoridad y alguien siempre está en sujeción esto es como Dios diseñó las cosas la triste es que estamos luchando por cruzar de un lado a otro y este cuando uno cruza es el problema ahora como es esto en la autoridad Dios le ha dado a una persona control y es un control que involucra una seria responsabilidad miren hermanos yo estoy siempre preocupado porque Dios me ha dado una responsabilidad sobre mi esposa y mis hijos ¿te acordás lo que era ser soltero? que felices que uno era soltero ¿no? ibas a comer una sola hamburguesa una sola Coca-Cola ahora son 3, 4, 5 hamburguesas o si tus hijos comen mucho 28 hamburguesas ¿te acordás que el dinero rendía? ¿te acordás como hombre que te acostabas con los pies sucios y nadie te decía nada? ahora te tenés que bañar hasta antes de entrar de la casa antes de entrar a tomar la habitación eras feliz te equivocabas ¿a quién arruinabas? a vos ahora de casado te equivocabas y arruinabas a tu esposa y a tus hijos tenés una responsabilidad y tengo una responsabilidad tremenda de control por la autoridad que Dios me ha dado y vos sabés esta autoridad ejercida con responsabilidad es la más grande bendición pero es el más grande desafío y es un desafío que por vagancia los hombres no queremos tomar permítanme explicarlo es un desafío que habla de un liderazgo que sabe delegar a veces no sabemos delegar es un liderazgo que se ejerce en base al amor el control y es un amor que no tenemos es lo interesante y triste que la gente cree que la mujer es la parte del corazón del hogar no el hombre pone el corazón del hogar la mujer cree el ambiente una mujer tranquila tiene un hogar tranquilo los hijos tranquilos no se rían es lo que voy a decir pero cuando una mujer está nerviosa hasta el perro está nervioso el ambiente se siente así y vos decís si yo me acuerdo esos días esos días del mes si los hombres tuviéramos una luz roja ¿no? entonces sabríamos que pasa en la vida la mujer tiene una seria responsabilidad en otra área que vamos a ver pero el hombre es el llamado a madre y no somos románticos no somos cariñosos y la mujer siempre está buscando seguridad y la mujer viene y dice mi mamá otra vez me preguntan 30 años no pero si mi mamá porque la mujer necesita eso y un hombre que conozco fue al taller de su casa se hizo un cartel de madera te amo se lo puso con dos bulones la mano y con mi no el cartel no molestes más claro lo mató con eso ¿no? lo mató ahora la esposa necesita continuamente que le digas te amo si alguno de ustedes hombres cuando era novio hacían eso le escribías una notita mi amorcito chiquitita te quiero dulce tú tú novio y ahora ¿qué le pone? preparame la comida dejame la comida sacame la basura hacerme en Sancocho es terrible y vos decís oh mi marido a ver ¿cuánto hace que no le traes flores? a tu esposa no a la tumba digo no ¿qué le parece una salida romántica? no con los 23 chicos en Burger King una romántica ¿eh? un Deni no a ver ¿cuál es? un Steve House esa ¿no? una salida romántica algo que especial no sé el problema es que no somos buenos líderes por amor debemos darle seguridad a nuestra esposa como mujer debe saber que como esposa ella es única que cubre todas nuestras necesidades que como mujer es la más hermosa persona que hay y que Dios nos la ha dado que ella es importante como persona que no es menos que yo que no tiene nada que dice no, no porque no estamos degradando a la persona cuando no entendemos los valores divinos darle seguridad como la ama de casa que es que lleva adelante el hogar y ese es el llamado del amor ahora como tenemos un grado de vagancia y pereza nunca nos hacemos responsables ahora en un momento voy a hablarle a las mujeres porque los hombres dicen hablale por favor a las mujeres no sigan pero a ver si entendemos lo grave de esto nosotros tenemos un gran problema de vagancia y de pereza los hombres cuando mis hijos fueron creciendo yo sabía bien sabía que a mis hijos varones le tenía que hablar de sexo ahora mi padre como tu padre seguramente no me habló nunca de sexo entonces cuando a vos no te hablaron de sexo tener que hablarle a tu hijo varón de sexo es un problema mi esposa no tiene problema de hablar eso menos con su hija de mujer a mujer pero a mi me era difícil me estuve preparando estaba estudiando tanto que mi esposa dice le vas a hablar de sexo enseñar apocalipsis bueno estuve preparándome y leyendo y leyendo venía a la edad de mi primer hijo Esteban cuando ya tiene 7 años tiene alguna idea a los 10, 11 ya hay que hablarle siempre va a saber más de lo que pensar y tenés dos opciones lo vas a ver de vos o del mundo y del mundo lo vas a ver más es una porquería este mundo que le va a enseñar todo mal así que fui acorralado y llegó el tiempo me llevé Esteban en mi carro estábamos de vacaciones y le digo vamos a hablar lo llevé un bosque así le compré una coca yo me tomé un vino le empecé a hablar de sexo le empecé a hablar de cómo se hace el sexo le dije cómo eran las cosas yo no podía creer lo que le estaba diciendo fue algo tan hermoso le abrí una puerta con una gran luz verde para decir no vayas a tus amigos me preguntás a mí le fui dando pieza de un rompecabezas que él fue armando no me fue nada fácil soy un vago perezoso como todo hombre en asumir responsabilidades el enorme privilegio de darle algunos ejemplos que había leído en libros y he dicho mira vos si llegas a casa con secas voy y tomo coca y si no hay coca jugo y si no voy al grifo y saco agua y si no hay agua y no sé papá pero tenés mucha sed yo te doy una idea vas al baño y ves la taza ahí del baño con toda el agua sucia de todo lo que hizo la familia y tenés sed y tomás un trago no papá eso es sucio bueno ¿sabés lo que va a pasar? el sexo es lo más normal es una necesidad normal pero eso no quiere decir que tomes el agua podrida de este mundo él lo entendió claro y fuimos hablando de algunas cosas ahora ¿sabés? yo me emocioné en un momento ¿qué te emociona? es que mi padre nunca me habló y yo sé que a él le va a ser fácil hablar a sus hijos el segundo hijo yo estaba esperando la charla cuando que bueno se trata de que se trata de que claro ya me había tomado el otro vino ¿cuántos hombres de aquí están dispuestos a asumir su rol como líderes? un liderazgo de amor las iglesias de Nueva York necesitan líderes tu matrimonio necesita líderes tu esposa necesita un líder tus hijos necesitan vivimos para el trabajo para pagar cosas y para evadirnos de la responsabilidad que Dios nos ha dado Dios te va a dar pedir cuenta de esto marido Samán no es una opción una invitación es una obligación es una orden es un mandato de Dios a ser responsable ahora ahí tenés el control pero hablemos de la sujeción a la persona en sujeción Dios le ha dado algo maravilloso que se llama influencia y lo triste lo primero triste de la mujer o de cualquiera que esté en sujeción que cree que la sujeción es un asunto menor que la sujeción es una escala menor no es así ustedes mujeres tienen una tremenda responsabilidad observen la Biblia Faraón tenía la autoridad pero el que salvó a Egipto del hambre ¿quién fue? José que tenía la influencia observen la Biblia Saúl tenía la autoridad pero el que salvó a Israel de que Goliat los destruyera fue David el que tenía la influencia en la Biblia Nabucodonosor era el rey y la autoridad pero el que tenía las respuestas era Daniel el hombre en la cárcel en la Biblia el rey Azuero tenía la autoridad Esther era la mujer de Dios para salvar al pueblo judío en la hora ¿quién te dijo que influencia es menor? el hombre más inocente del mundo ahora escuchen bien esto mis queridas hermanas y recuérdenlo y enséñenselo a sus hijas y a toda mujer que se cruce el hombre más inocente del mundo se llamó Adán y sin embargo fue seducido por una mujer el hombre más fuerte del mundo se llamó Sansón y lo que no pudo mil filisteos ni el león ni el oso pudo una mujer Galila el hombre más sabio del mundo fue Salomón y su corazón fue desviado por las mujeres a la idolatría y al paganismo ¿quién dijo que tu lugar es menos en la vida? mucho del hombre que tenés no es lo que es por vos porque Dios te da una responsabilidad de ser la piedra fundamental para la vida de ese hombre tus hijos tus hijos van a vivir de la influencia tuya desde cómo cuidas la casa desde cómo les das el consejo de cómo le charlas ahora no quiero hablar pero mi esposa está aquí pero una cosa linda es que ella les ha ayudado a mis hijos varones a hablar así que vienen de la escuela y le dice contame no contame pa contame no 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 le pega nunca le pegó así la disciplina saben cómo es la Biblia es en la cola la vara es para la cola los chicos tienen dos oídos uno acá y otro acá y la onda te sube mejor por acá viste le dicen chico no no toques el enchufe y no le entres le das acá le subí entonces ella les obligó a hablar las esposas de mis hijos van a agradecer a mi esposa que les enseñó a hablar ¿por qué? porque la mujer tiene una influencia única en la vida de hijos y de esposos la mujer es una mujer que puede ser como Ruth la influencia para su suegra que era una mujer que desviada de la fe se fue a Moab la mandó de vuelta a los dioses como Molok una mujer amargada porque dijo ya me me mara porque Dios me ha amargado Dios no te amargó vos te fuiste con tu marido al lugar equivocado y tenés las consecuencias pero terminó Ruth capítulo 4 diciendo que ella era mejor que todos los hijos que podía haber tenido su nuera Dios hace diferencias con mujeres ¿qué lugar te crees que tiene Raab en la historia? era una ramera en Jericó pero fue la herramienta de Dios no solo para proteger a los espías para tener ánimo en Josué Josué era el hombre de Dios el líder pero Josué estaba luchando porque Dios en vez de decirle sacá la espada y matá a la gente dice no esperá Señor no quiero esperar no vas a esperar y vas a dar vuelta a la ciudad Señor pero no quiero esperar pero no entendiste que en la ley de Jehová meditarás de día y de noche Josué capítulo 1 verso 8 para que hagas prosperar tu camino y en esa lucha espiritual de Josué viene el aviso de los espías por boca de Raab que dijo que todo el pueblo estaba sumergido en temor a Dios y Josué fue fortalecido en la fe por la fe de Raab la fe de Raab fortaleció a Josué la fe de Raab protegió a los espías la fe de Raab salvó a la familia de Raab la fe de Raab la llevó a ser parte de la genealogía de Jesucristo y se casó con Salomón con Salmón y tú estás en la genealogía del Señor Jesús ¿qué tipo de mujer sos vos? estás dividiendo la iglesia y dividiendo tu hogar o uniendo la iglesia y uniendo tu hogar ¿qué tipo de mujer sos vos ante tu marido apuntalando y siguiendo y siendo la influencia poderosa? ¿qué tipo de mujer sos vos con tus hijos? la mujer rencillosa de proverbio la que es mejor vivir en una punta en una esquina del terrado de la casa en una casa grande con ella es una mujer que la madre fue rencorosa y rencillosa y la abuela fue así ¿qué tipo de mujer sos? Dios nos ha dado Dios le ha dado a la mujer un grado de un lugar maravilloso al ponerla en sujeción para hacer una bendición los problemas de la vida van cuando vamos más allá del lugar cuando queremos controlar la área que Dios no nos mandó controlar yo debo liderar pero mi instinto machista es controlar la vida de mi esposo y mis hijos mal liderar significa estoy guiando por ejemplo y apuntando el camino no obligando a la gente la mujer cambia y quiere de la influencia pasar al control y controlar a su marido y controlar los hijos y controlar la iglesia y no puede controlar nada y cuando la gente va más allá de su lugar y cruza siempre siempre va a tener problemas Dios quiere enseñarnos donde termina nuestra responsabilidad como hombre y donde termina nuestra responsabilidad como mujer cuando el hombre se desubica todo se trastorna cuando la mujer se desubica todo se trastorna el mundo está patas para arriba el mundo no cree en esto y el mundo está viviendo estas consecuencias no hay hogar no hay matrimonio hay homosexualismo hay levianismo hay pornografía hay separación hay todo mal no hay algo bueno y lo peor de todo está en el matrimonio a la familia porque han olvidado los valores y principios de los roles bíblicos que Dios ha determinado desde el principio así que yo tengo un gran desafío y yo pregunto cuál es la parte más difícil no creo que ninguna sea más difícil que la otra las dos son áreas difíciles y muy especiales saben hay algo interesante en Filipenses 2 con donde quiero ir terminando y ser práctico también el hombre debe honrar a la mujer la mujer debe sujetarse al hombre pero es interesante porque en Filipenses 2 dice el Señor Jesús verso 6 siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo se humilló a sí mismo y murió en la cruz y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ahora una cosa interesante es que vos vas a ver al Padre y al Hijo voy a borrar esto un segundo y vas a ver que el Padre y aquí está el Hijo eran iguales siendo igual que Dios pero el Hijo se despojó el Hijo se humilló el Hijo fue para abajo y murió en la cruz no sé cuántos como el Hijo de Dios mujeres están dispuestas a hacer esto de poder ir muriendo y humillándose pero también en este pasaje dice que el Padre fue y tomó al Hijo y lo exaltó hasta lo sumo o sea que la responsabilidad como hombre es honrar a la mujer y levantarla no es interesante en Pedro que dice que Dios no escucha las oraciones de hombres que están mal con sus esposas o sea la relación con Dios quedará arruinada por mi mala relación con mi esposa ahora principios prácticos como hombres vamos a tener que dedicar más tiempo a conversar con nuestra esposa y conocerla saber qué son sus deseos y qué son sus necesidades tal vez pensar en sus necesidades emocionales los hombres somos más de regalarle una lavadora eléctrica cuando necesita una flor y le damos una flor cuando necesita una lavadora mejor darle la flor y la lavadora porque no es fácil a veces y hay que sentarse y conocerla y oírla somos totalmente diferentes no es nada malo la mujer a veces busca al hombre y no quiere consejo y nosotros aconsejamos quiere consuelo un abrazo y vos le dices hace esto y agarrá no, no, no quería eso la mujer sabe lo que tiene que hacer pero se maneja de otro plano no mira cuando vamos a comer un restaurante que la mujer se levante y dice ahí voy al baño y van todas las mujeres al baño juntas ustedes como hombres van a un restaurante y dicen voy al baño y vienen todos los hombres como con vos no somos totalmente diferentes entonces tengo que tener un liderazgo como ejemplo un liderazgo sabio un liderazgo de alguien que se preocupe ahora yo no estoy aquí para dar un curso avanzado porque estoy creciendo y aprendiendo como todos ustedes pero sé algo que cuando hay disposición en mi corazón mi esposa es la primera que lo percibe cuando hay disposición oírla entenderla es lo primero que lo percibe y le ayuda más eso que si yo la llevo a entender hasta le da la posibilidad a la mujer de reírse la mujer tiene que aprender a reírse por lo menos si no querés matar a tu marido mejor decirle este mirá que tonto se van temando porque creeme somos medios tontos los hombres pero necesitar ese hombre necesitar ese hombre ahora es interesante porque del lado de la mujer yo diría de una forma práctica aceptá el hombre que tenés admirálo una de las cosas notables y ahora no miren a mi esposa pero una de las cosas notables cuando un hombre cuenta su broma su chiste la broma que tiene mirale la cara a la mujer y dice le quiero contar que una vez y la mujer está y bueno pero es el único chiste que conoce dale un libro comprale algo que va a hacer ahora el hombre necesita cada grano de admiración y por qué siempre hay otro hombre que admira a ver dice ay mi marido me ayuda con la casa sí pero él le ayuda con la compra pero mi marido sí pero el otro siempre el pasto es más verde ¿en dónde? en el vecino de enfrente no es verdad ese hombre no es así no lo creas el hombre de tu vida es el que tenés al lado no te diste cuenta admirálo aceptálo apoyálo de una manera práctica no hay cosas más maravillosas de la vida que vivirla juntos ahora quiero terminar en esta mañana con el último punto dejar el tema de los roles ir a romanos 1.17 vamos a terminar ahí en romanos 1.17 y lo último que es el matrimonio dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el matrimonio es una fe a vivir es una batalla a enfrentar no estoy peleándome con el otro no es una carrera a mantener no a ganar y es una fe para vivir no es una fe para guardar en romanos 1.17 martín lutero toda la vida quiso ser justo por obras un día se encuentra con este texto y se le abren los ojos la justicia viene por qué por la fe el justo vivirá por la fe el matrimonio es donde la fe se vive saben que queremos que la fe es una iglesia la fe no es una iglesia la fe no es una religión la fe no es una rutina la fe no es decirle a los hijos andá a la iglesia la fe es para vivirla es algo dinámico es algo que crece es algo que se muestra es algo que se respira es algo que se huele y cuando es así los hijos toman esa fe porque la abuela no es la obligación como un chico me decía mi padre siempre me mandaban a la iglesia y me obligaban y encima como me portaba mal para evitar la paliza siempre me convertía me convertí como 20 veces no mamá le doy con verso el señor acepta que yo con mi corazón claro porque hemos transmitido una religión a ver lo voy a explicar así Liliana predica a las mujeres por muchos lados yo predico por todos lados ustedes se creen que mis hijos nuestros hijos les interesa que Liliana yo predique se creen que nuestros tres hijos están ahí sentados diciendo que es bien que predica papá o mamá ellos quieren ver nuestra vida ellos nos ven en el hogar como nos tratamos lo que vemos en televisión como hablamos por teléfono lo que hacemos con el dinero es la vida es una fe que se vive y cuando esa fe se vive es lo más importante no es para guardarla en una caja religiosa y esa fe se vive cuando le damos lugar a la oración ¿cuánto orás? es interesante a veces quiero convencer a mi esposa de algo y no puedo pero ella cree o ve que estoy orando y leyendo la palabra y tiene la tranquilidad de que Dios se está guiando ¿cuánto de ustedes pasan tiempo orando? ¿cuánto tiempo la mujer está orando? cuando enviás tus hijos al colegio orando por ellos orando por sus amigos orando por sus novios por sus novios ¿una mujer que ora? ¿cuánto tiempo leyendo la palabra? dice no me cuesta leer ¿estás leyendo la palabra? esto es solo la televisión solo internet solo toda la Biblia debemos ser hombres de la palabra mujeres de la palabra quiere decir los 28 capítulos de Mateo los 16 de Marcos los 24 capítulos de Lucas los 25 versículos de Judas los 48 capítulos debe ser un hombre de la palabra y una mujer de la palabra tu liderazgo depende de eso tu actitud y responsabilidad como mujer depende de eso tus hijos no necesitan el consejo de mamá necesitan el consejo bíblico de mamá necesitan la respuesta de Dios es una fe a vivir y que es nuestra vida de iglesia que ven ellos de la congregación y solo el rito religioso de ir o es el día especial vamos a la casa del señor nosotros hemos luchado mucho en nuestra iglesia para que la familia los domingos vengan sabiendo que es un día de alegría es un día de gozo es un día cuando vuelven a la casa al mediodía para almorzar es un almuerzo de domingo especial porque estamos gozándonos que es el día del señor que estamos en familia que somos salvos que fuimos a la casa de Dios que escuchamos su palabra es algo que mueve a la familia a venir juntas a la iglesia porque hemos generado y debemos generar una fe para vivir y que de la administración del dinero que de la ofrenda la actitud hacia el dinero ese es el problema nuestros hijos van a aprender a dar si vemos como damos si ven a los padres dar que saca el dinero y da no miren el dinero es un gran siervo pero es un mal amo no hay problema de usar el dinero mientras que no te quite las cosas que el dinero no te puede dar hay valores en la vida y hasta que no entendemos esos valores toda la vida se trastoca porque creemos que es más importante las cosas que las personas a los hijos no es lo importante los dólares que les dejemos es el ejemplo de la herencia espiritual que les dejemos yo no conozco hijos que dicen ay mirá que lindo televisor y el carro que me dejó mi papá es el ejemplo de la fe es la herencia más grande que le podés dejar yo te entiendo yo soy padre quiero lo mejor para mis hijos me gustaría proveerles cada cosa que no tuve de chico ustedes muchos han sufrido muchas necesidades y quieren darle a sus hijos lo mejor pero lo mejor que podemos darles primero que todo es el señor no un videojuego o un telecolor o un celular nuevo tenemos un problema de valores y esa fe cuando la vivimos y la transmitimos de manera correcta hace un impacto en la vida porque mostrás una familia coherente con lo que crees saben es una fe a vivir que somos responsables de dejarle como herencia a los hijos y a los nietos bendiciones y maldiciones en la Biblia son hasta la tercera generación dije terminar en Romanos 1 perdón vamos a terminar en 2 Timoteo 4 porque todavía me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar y otra vez ese texto viene y decir yo lo conozco también vamos a mirarlo como esposos y esposas saben voy a leer en un segundo 2 Timoteo 4 7 les quiero decir que no hay cosa más preciosa que una fe en la vida de un hogar yo no sé ustedes pero cuando tomo la mano de mi esposa y oramos juntos por algo el mundo cambia cuando nos reunimos con los chicos alrededor de la mesa y no lo hacemos todos los días no hacemos todos los días pero en la semana nos quedamos un momento y todos oramos y cada chico cuenta su historia y a veces uno de mis hijos ora dice señor por mi hermano que sea menos malo no así no ore le digo y ora por su examen y parece que todo cambia nos acercamos a Dios cuando leemos la palabra juntos este es un tiempo muy lindo para mi esposa y para mi nuestros hijos están más crecidos y estamos más juntos en este tiempo la primera vez se nos pude venir con ellos juntos es una bendición te acordás cuando le tomaste la mano por primera vez a tu esposa o esposo cuantas cosas no parece electricidad que te corría por la mano qué lindo qué lindo seguir tomado de la mano y tener 20 30 40 años la mano un poquito más vieja con unas manchas una arruga sin uñas pero es la mano de la persona que más amás y que más te ama no hay otra mano como la de esa persona juntos Pablo termina su vida querés ver cómo termina dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe mira las tres cosas he peleado la buena batalla no gane nada la batalla ya la ganó Cristo yo la peleé tenés que pelearla todas las días la batalla levantarse temprano para ir a trabajar es una batalla grande criar hijos es una batalla grande es un sacrificio grande vivir en Nueva York y luchar por he peleado una batalla la palabra buena es noble valió la pena vale la pena vale la pena madrugar ir a trabajar vale la pena ir a la iglesia vale la pena ofrendar vale la pena enseñarle la Biblia a los hijos vale la pena llevarlos a Cristo vale la pena dedicar tiempo con ellos vale la pena ir a comer algo con mi hijo y charlar con él vale la pena estar tiempo con mi hija he peleado la buena batalla es una batalla noble peleala cada día no es fácil pero no he sido llamado a la victoria ya soy vencedor en Cristo Él ya la consumó la victoria en la cruz del Calvario Satanás está herido de muerte la serpiente antigua está herida en la cabeza y aunque odia decirlo en breve Dios aplastará bajo nuestros pies a Satanás yo soy llamado vos soy llamado a pelear esa noble batalla cada día y he acabado la carrera dice Pablo no le gané a nadie no tuve que hacer más dinero no tuve que ganarle a nadie acabé la carrera Dios me pidió que corren una carrera y la corrí la vida es corta la generación pasa muchos de ustedes no saben ni el nombre de su abuelo menos el del bisabuelo la mayoría no saben el nombre del bisabuelo que rápido que corre la vida es una luz es una luz que pasa vamos a correr la carrera que Dios te dio a correr y termina esa carrera y por último dice Pablo y ahora estoy viejo estoy por partir pero he guardado la fe y alguno dice ve guardo la doctrina que tal hablando guardar la fe no es solo guardar la doctrina quiere decir que mantuvo una fe que a veces se le estuvo por escapar a veces se le iba a diluir entre los dedos de la mano hay momentos en la vida que el cielo se oscurece que pareciera que Dios no te escucha pero él está ahí presente que los problemas te abruman que la enfermedad llega que el dinero no alcanza hay muchos momentos oscuros de la vida donde tu ánimo está cansado hasta desmayar en ese momento dice Pablo yo retuve la fe parece que se me iba a escapar parece que iba a dejar de creer en Dios creer en su palabra pero mantuve esa fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo y no solo a mí sino a todos aquellos que aman su venida el hombre era anciano el hombre era un preso el hombre estaba en la cárcel el hombre le iban a cortar la cabeza el hombre era un ganador era un vencedor había vivido a la manera de Dios y había encontrado el secreto de una vida en que Dios fue honrado y su vida fue bendecida ¿cómo va a terminar tu vida? no donde sino como no te preguntes si con dinero o con gente en que lugar y que no, no el fin de tu vida la batalla hay que pelearla y es noble la carrera hay que terminarla y nos es propuesto mirar a Jesús autor y consumador de la fe y la fe para vivir a veces hay que guardarla retenerla porque se está por escapar de la mano la vida empieza y termina en pareja los hijos crecen se casan vuelven te comen todo y se van de nuevo te dejan los nietos por dos o tres meses no, no dos, tres días tres horas se los llevan la vida empezó y terminó donde Dios ha querido y sabés Dios honró tanto el matrimonio que en Efesios 5 dijo así es este misterio y así digo esto de Cristo y la Iglesia que sagrado y santo es el matrimonio no te da vergüenza por lo menos a mi me da vergüenza de que hemos contribuido a arruinir tanto el matrimonio no te sentís lastimado de haber lastimado tanto a tu cónyuge de haberle dicho a tu esposo o esposo cosas tan hirientes aunque tengas la razón nadie le estaba discutiendo de eso de generar tanto problema en tu hogar y ser una tan mala influencia en la vida de tus hijos porque no reempezar hoy la vida con un perdón delante del Señor diciendo Señor perdóname a que viniste a como es Painbridge este lugar Painbridge bueno como ustedes digan a que viniste a descansar a comer sigue comiendo o a permitir que Dios cambie tu matrimonio mi esposo y yo hemos orado mucho por este fin de semana nuestra iglesia está orando por ustedes ayer me llamaron el viernes estaba en una reunión casera orando por este retiro creemos que Dios va a hacer un cambio en Nueva York que hace un cambio en tu matrimonio que hace un cambio en nuestros hogares si hace un cambio en nuestros hijos es la base y fundamento de la transformación de las iglesias y de la salvación de muchos hispanos en la ciudad de Nueva York este es el tiempo para orar decirle Señor aquí estoy perdóname Señor transformame y haz de mi matrimonio lo que tú has querido que sea por tu gracia y para tú vamos inclinando la cabeza con cada cabeza inclinada un momento en silencio luego voy a orar habla con Dios vos sabes que decirle yo sé que decirle es entre vos y Dios esto perdón es el lugar donde empezar perdóname Señor demasiado mal hice muchas cosas perdóname decirle desde el alma Señor cambia me transforma dame Señor nuevas oportunidades este retiro es una nueva oportunidad haz algo en mi vida en la vida de mi esposo esposa en mis hijos Señor aquí estoy decíselo con el corazón que usted está escuchando querido Señor gracias por habernos traído y habernos traído significa que hemos venido de muy lejos desde muy lejos no solo de Buenos Aires o de Nueva York desde distintas historias desde distintos pasados muchos han venido de mucho dolor y necesidades pero aquí estamos Padre esto es lo que hemos llegado y lo que somos queremos pedirte perdón por haber hecho cosas mal perdónanos por demasiadas cosas mal pero cámbianos Padre danos una nueva misericordia gracia y oportunidad transforma los matrimonios en este retiro transforma las iglesias transforma la vida de nuestros hijos aun los casados que podamos en una vida transformada ser de influencia y de bendición a hijos y a nietos Señor danos y oye la posibilidad de ser transformados oyendo nuestra oración de corazón te lo pedimos agradecidos por lo que nos has dado y rogándote que escuches nuestra oración pidiéndote una transformación en nuestra vida en el nombre santo y puro del Señor y Salvador Jesucristo Amén